¡Flexi! 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 Shinigami de hackear de este presente Conozco un mejor dragón, el dragón ascendente Un chico fue de la escena con el talento de un diamante en bruto Fruto de todo lo que he perdido, hoy los vence el sustituto Hoy no repercuto con este san pacto, mi impacto sobre este cosmos tan solo Mi Bankai no es suficiente Me convertiré en un Hollow Hollow Tienes que estar para que un gremio entero te socorra Yo te enseño como ser demonio sin necesidad de verte tan zorra Vamos, lo reto a mi mon interno para que saquen sus skills a flote Si joden conmigo es seguro que Grino será el único que explote Un verdadero cazador, soy Gon Gonfrey Un zorro y un dragón Mejor cazar hormigas quimera ¿Qué esperan? ¿Por qué no vienen a formar? ¿Solo jugaremos un inocente? Piedra, papel, tijera ¿No eres demonio? ¿No eres masoquista? ¿Y un héroe aburrido? Vaya, solo faltan adictos a la comida que solo piensan en una verdad Ya, la diferencia, la originalidad de subirse Acabaron los jueguitos Yang, get, go Mira, tienes delante a Kira El que te retira de la vida y delira con justicia suspira Pues solo te quedan 40 segundos El nivel de poder sobra contra el dios del nuevo mundo La comparación es justa al igual que la sociedad Soy el único que juzga defendiendo mi ideal Ya está escrito el veredicto y ahora las campanas suenan Porque miro mi reloj Ya te sabes la respuesta En la mejor espada ¿Quién puedes llamarme Tanjiro? Pues cientos de demonios te han probado mi filo Con la respiración de agua cortaré tus hilos Y luego con la de fuego rebano tu cuello amigo Quiero liberar tu alma, es mi misión prioritaria Ni Zenitsu ni Nosuke me harán falta en la batalla Ni su como de hacerme trabajo sucio si la suelto Pero yo seré quien venza a Muzan y salve a los nuestros Si no soy un demonio algún día seré un héroe mejor Que salve a la gente de esta combustión La combustión humana Para eso entré en la octava división Tercera generación les haré sentir mis llamas Si me puedes tocar mis tabelas como un ruero Vente conmigo siempre tengo voluntad de acero Apagar las llamas para que no tengas miedo Si estás en peligro como siendo yo el primero Batatas acabaran rápido porque si puedo Estaré en el sardín y no puedo ni por el freno Haré un futuro combatiendo fuego con fuego MASH Sigo listo y preparado miren Hoy a Goku lago morder al suelo sin ser un Jiren Tu poder que tengo dentro voy a usarlo para el bien No se deja perecer no para hacer una guerra Por una mujer que se muere más de cien veces Naruto voy a mandarte al fondo así como Hiraya Sin evangelizarme como ganarás esta batalla Mi magia de la amistad juro que ya te gano Solo con el cien por ciento del guamporo le he letado Soy medio Danfan mira a tu capitán soltar Rimas como Diane de Daninas Si vienes a mi cantina veré si descuidas la propina Con full counter doy el doble del ataque que propinas Por una traición no cometida somos perseguidos por todo el reino Y si ahora quieren que esto se ponga feo en frente del dragón de la ira Por mi amada querida soportar esta maldición que poseo Aunque sea más de cien veces seguidas Yo seré rey mago Algunos tienen magia yo tengo lo que he entrenado Yo no tengo miedo de ganar el mano El esfuerzo supera el talento tenlo claro Se cambia el ambiente Cuando mi espada me conecte Son las cinco hojas las que me dan mi aliciente Yo no lucho por ganar Yo defenderé a mi gente Morir revivo Respiro y no tiro ¿Qué? Hay alguno oponente Para bloquear mi camino Lástigo mi amigo Mi arma de defensa Llegó la autoridad En combate dan pereza Estallo la puerta de frana Ahora no me ve ni que pasa No hace falta Grab punto de guarda Apunto junto a los partos Los mando para casa Hago parkour Y este parto Reparto golpes y el cielo Dejaré Los mataré Soy el décimo de la familia Pero hoy quedare primero Con mi lente de gotar cosas en contacto visual Conmigo los quemo Es repudiable que lo tengan Ni un gramo de voluntad Traten de lanzarme sus llamas Que las absorben y las logro pistolizar O estremecerlos a todos igual que a la élite varia No hay nada que haga Para temblar como si tuviera malaria Y seguir igual a la fragua que yace dentro de mi Se creen rogui Compararme a mi es como comparar el cabone con Godi